Es que el 99% de las veces está para jugar, nunca me ha pasado que no esté para jugar. No, cada vez que ha salido a la cancha está para jugar. Está para jugar, sí, no tengas duda. ¿Cuánto lo es? Está para jugar, sin duda. Es una decisión, es muy fácil para mí, porque es una decisión muy franca, es sentarme con él, ¿cómo estás? ¿Estoy bien? ¿Listo? ¿Jugás? No estoy bien, bueno, jugá los últimos 30. El que lo decide soy yo, y cuando lo veo en condiciones para jugar, incluso aún estando al 100%, va a jugar. Me hago responsable de eso, pero no tengo ninguna duda. La verdad que a mí eso no me va a pesar, nunca me va a pesar, porque sé lo que nos puede dar, aún estando en condiciones óptimas, sé lo que nos puede dar.